Aprender que nosotros podemos usar el aire para mover cosas puede ser divertido para un niño. Para comenzar, usted y el niño pueden recolectar algunos objetos pequeños, como un trozo de papel arrugado, una pluma, una piedra o un lápiz. Luego, el niño puede ver cuáles de estos objetos se pueden mover al soplarlos. Puede hablar acerca de cómo algunos objetos son más fáciles de mover que otros. Esta actividad ayuda al niño a comprender que, aunque no podamos ver el aire, éste puede afectar las cosas que nos rodean. Gracias. 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 Gracias.